¿Cómo están? Ok, vamos a hacer una pelea limpia. No golpeen abajo, no en la nuca, no usar el codo, no la cabeza. Ok, si lo hace así, será premiado. Pregunta, pregunta. Choquen los guantes y gana el mejor. Combate de respeto porque son dos boxeadores profesionales. Empieza el primer asalto. Claro que sí. Ya habíamos tenido anteriormente a Miguel Rodríguez en nuestras carteleras. Vamos a ver cómo luce en esta con Abraham Peralta. Bueno, tiene un boxeador de cuidado porque es un boxeador que tiene larga trayectoria. Es un boxeador que frente a un joven de tres peleas pudiera representar cierto grado de peligro. Vamos a ver las condiciones con las que cada uno de estos jóvenes atletas suben al ring hoy. Espero que ambos hagan un combate limpio, un combate decente y lleno de atractivo para el público. Bueno, de ambos lados estamos viendo golpes largos, golpes con cierta autoridad, pero podemos notar cierto respeto, digamos, todavía. Sí, creo que están cada uno mirando a ver qué tantas cosas buenas trae el otro para ver cómo siguen trabajando. Correcto. Ahí vimos que Abraham Peralta sufrió un pequeño golpe bajo, pero parece que no fue nada de peligro. El referee intervino y le hizo los reclamos correspondientes al boxeador de Puerto Rico. Bueno, lo sigue buscando, están ahí con cierta prudencia, ya recto, el boricuo ataca. Abraham trata de responder, puso el desplazamiento. Mira, hubo un golpe ahí después de la llamada de stop del árbitro. Hay que tener cuidado porque esas son las cositas que a la larga te pueden costar un punto en una pelea particular. Muy buen Opel Coupe ahí de mano izquierda de Miguel Rodríguez. Está buscando en los planos bajos, sigue buscándolo en los planos bajos. Ahí tuvimos un pequeño ataque de Abraham Peralta. Vamos a ver, ahí lo ataca nuevamente. Ahí tiene respuesta. Y el boricuo lo agarró con un golpe en la cara. Ahí está el indomable mofándose del boxeador boricua. Esto puede tener problemas. Muchas veces estos movimientos pues terminan mal para el boxeador que acostumbra a tener estos descuidos y estas burlas. Bueno, Abraham Peralta está mostrando ahora mismo una actitud más como de supervivencia. No, no termina de arriesgarse. Ahí se abraza. Termina el primer round. Pelea pactada a seis asaltos en las 147 libras. Ahora me acompaña el reconocido Juan Torres. Bien, gracias, Danze. Vemos a Abraham Peralta, quien se inició en el boxeo a la edad de 14 años con el maestro Juan Rijo en la provincia de María Trinidad Sánchez, Nagua. Este muchacho tiene una fortaleza única. Ha peleado con grandes boxeadores del olimpismo como fue Juan Carlos Merengue Abreu. También peleó con Félix Díaz, con Alberto Puello, que recientemente tuvo un exitoso triunfo. Ganó su último combate por decisión extremadamente leja, decisión unánime. Correcto. Una pelea que fue pactada a ocho asaltos, pero que lució totalmente dominante. Bueno, Juan Torres, vamos aquí al segundo round a ver qué traen estos muchachos en este momento. Este muchacho, el dominicano de la provincia de María Trinidad Sánchez, en conversación con él, porque lo conozco hace muchos años, me dice que una de las peleas más fuertes que él sostuvo fue precisamente con un puertorriqueño, campeón mundial en la actualidad, con Samuel, el matador, como le llaman. Pero este muchacho tiene muchas condiciones. Aunque él no perteneció al seleccionado nacional, porque en los tiempos que él estuvo, había demasiados boxeadores. Y ya tú sabes, cuando hay tantos buenos, es difícil. Sí, colarse. Óyeme, qué bien entró ahora el boricua. Y cuando tú tienes tantas personas así, es difícil tú colarte. Hacerte un puesto es bien cuesta arriba. Siempre se puede, pero es bien cuesta arriba. Sí, sí, sí. Ahí vemos un abrazo de ambos atletas. Tiene el árbitro que intervenir. Bueno, esa es la función realmente del referir, de evitar que se pelee aplicando faltas a las reglas. Y el referir interviene en esos momentos. Miren, está presionando el boricua ahora. En el primer round lucía un poquito más cuidadoso. Pero mira, mira, lo está presionando bastante. Y puede tener problemas. Sí, está haciendo muy buena combinación de golpes. Bram Peralta tiene muchos recursos el boricua, a pesar de sus cortas peleas en el plano profesional. Pudiera complicarle la pelea para Bram Peralta. Que no deja de tirar las manos, ¿eh? No deja de tirar las manos. A ti ha conectado muy buenos golpes. Sí, sí, así es. Pero es como mencionábamos. Es el trayecto que tiene. Y mira que este muchacho tiene muy buen récord. Abraham. Sí, tiene un récord de 35 peleas. Tiene 14 peleas por la vía del knockout. Sí, es un muchacho con muchos recursos. Vamos a ver. Ahí él está haciendo su trabajo. Pero muy bien penetró con la derecha el boricua. Es tremenda derecha. Miguel Rodríguez. Bueno, esta pelea pudiera terminar. Miguel el 14 Rodríguez, como le llaman. Abraham Peralta está recibiendo un conteo. Sí, sí. Ya la cosa se le complica aquí a Peralta. Ya hay un punto extra. A favor del boricua, por supuesto. Bueno, el boricua está volviendo a apretarlo. Mira, ahí recibió. Abraham Peralta no se queda de brazos cruzados. Él está tirando. Él está tirando con fuerza. Es muy aguerrido, pero el boricua está llevando la ofensiva permanentemente. Sí, está mostrando mucha autoridad también arriba del ring. Bueno, finaliza el segundo asalto de este importante combate que está pactado a seis rounds. Sí, señor. Ya hay dos en el bolsillo para el boricua. Vamos a ver qué pasa. Eso te iba a preguntar que cómo tú estabas viendo la pelea, porque yo llegué después de haber comenzado. No, la pelea, por el momento no hay duda. La voz cantante le está llevando Miguel el 14 Rodríguez desde la Isla del Encanto. Ok, recordándole a los amigos que siguen por YouTube que estamos transmitiendo a través del canal Swap Boxing Promotions. Correcto. Pueden ir, suscribirse, denle like, denle a la campanita para que activen las notificaciones. Vamos. Mira, tiene cara de maltratado Abraham Peralta. Parece que no va a seguir. Y parece que hay un... No nos vamos a anticipar, pero sospecho que hay un abandono de parte de la esquina de Abraham Peralta. Sí, porque es una maniobra. Sí, correcto. No va, no va. No, ya esa maniobra no funciona. Parece que recibió mucho maltrato y le sintió buenas manos al boxeador boricua, aparentemente. Sí, Miguel el 14 Rodríguez tiene una fortaleza de comunal. Le pega unos golpes fortísimos. Parece ser que el dominicano, el nagüero, no va a salir en este tercer asalto que le corresponde. Ya le están quitando los guantes. Sí, ya esto terminó. Fíjate que el boricua, Miguel Rodríguez, a pesar de tener solamente tres peleas, tiene dos ganadas y una perdida, pero las dos que ganó son por nocaut. O sea, ahora está tres y tres. Sí, sí, sí. Ahora está tres ganadas y tres por nocaut. Sí, así es. Déjame. Contamos nuevamente aquí con la compañía de Bélgica Peña, presidenta de Chuan Boxing Promotion, quien espera cerrar con un evento de nivel sus actividades laborales este 2023. Felices de estar con ustedes hoy, felices de cerrar este año con altura y esperando ese 2024 con grandes combates. Bélgica, ¿tienen ustedes una posibilidad ya de la fecha para su primer combate del 24? ¿Tienen pensado ya en qué mes podría más o menos abrir nuevamente con la primera función? Claro que sí, estamos programando para marzo. El mes de marzo será nuestra primera cartelera 2024. Estamos ya preparándonos para eso y tendremos alrededor de cuatro a seis carteleras el año que viene. Si Dios lo permite. Y tienes ya algunos boxeadores que puedas dar a conocer que posiblemente estén en esa cartelera que va a ser la primera. Todavía estamos en la planificación. Tú sabes que los boxeadores están ahora de vacaciones. Y en el tercer asalto, este combate ha sido detenido por RTD. RTD, el referido José Garrido toma la decisión y el ganador lo es Miguel el 14 Rodríguez de Puerto Rico, Guayama, Puerto Rico.